Hola a todos, soy Julián Castelblanco, líder de vida estudiantil en la sede de Floresta. Hoy vamos a hablar sobre la mujer y si eres importante para Dios. Estos días he estado pensando, y sobre todo en este mes, y veo que en muchas partes y en muchos de estos movimientos que se rinden dicen que Dios denigra a la mujer. Cuando, si leemos la Biblia y empezamos a ver esto, veo que no. Bueno, vamos a hablar un poco de cuál fue el rol o qué fue lo que hizo Dios realmente con la mujer. Lo primero que Dios hizo fue que creó a la mujer del costado del hombre. Es decir, no la creó ni delante del hombre, ni detrás del hombre, ni debajo del hombre, sino al costado. Y le dijo algo muy importante y es que te he creado la lluvia idónea. Entonces, cuando hablamos de denigrar a la mujer, Dios dice, no, qué pena. Yo la creé, fue como su ayuda idónea y a un costado. Es decir, es tu colega. Lo segundo, cuando Dios estuvo como Jesús, Él cuando se acercaba a las mujeres, se acercaba de una manera muy diferente. Por ejemplo, cuando hablamos en Juan 4, del 9 al 10, que habla de la mujer samaritana, vemos a esta mujer que lo que me sorprende es que ella sale de día, al mediodía dice que a las 6 horas salía a sacar el agua. ¿Qué significa a las 6 horas del día? El día empieza cuando sale el sol y a las 6 horas significa que era más o menos mediodía. Imagínese esto, en un desierto usted saliendo a sacar agua al mediodía. ¿Por qué lo hacía esta mujer? Lo hacía porque tenía vergüenza de que la viera. Y Jesús se acercó a ella y le pidió agua. Y ella era como, este hombre, ¿por qué me habla? O sea, si yo soy samaritana, él es judío, es decir, esta mujer no solo se sentía inferior por ser mujer, sino que también se sentía inferior incluso por su raza, ¿cierto? Se sentía inferior al judío. Y no importa lo que hizo, Jesús se acercó, le habló y le pidió agua. Y ella, en ese asombro, le dijo que ¿por qué me pides agua? Si lo leemos, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Esto qué significa? Que Dios le estaba instaurando que él era Dios, él era el que realmente le iba a proveer de esa agua viva. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? En el versículo 15 dice, después ella dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Es decir, ella le pide esa agua que da vida. ¿Por qué? Porque ella no quiere seguir siendo esa persona que se oculta de las otras. Jesús le pregunta sobre ella. La conocía perfectamente a ella y le pregunta es, ve y llama a tu esposo. A lo que ella dice, como no tengo marido. Y después él dice, sí, no tienes marido. Cinco a este nivel que tienes, tampoco es tu marido. Entonces Jesús descubre a la mujer y si nosotros sabemos un poco de estas reglas en el mundo judío, ya entendemos por qué esta mujer se ocultaba de nosotros. Pero Jesús, aunque sabía ese pasado, nunca la discriminó. Y por el contrario le ofreció el agua de vida. Es decir, le ofreció la salvación. Porque él quería que se entendiera de que él no viene aquí a discriminarte ni por tu religión, ni por tu raza, ni por tu sexo, por nada. Él simplemente viene por ti y por esa necesidad. Entonces, después ella reconoce que Jesús es el Mesías y va y le dice a todos y proclama lo que aprendió con Jesús. Es decir, recibe el agua de vida de Jesús. Y esto no solo lo vemos acá. También vemos que Jesús cuando muere, ¿a quién se le presenta? Se le presenta a las mujeres. Cuando se suponía que en este mundo, en esa segregación, en esta parte de la historia, la mujer era supuestamente inferior al hombre, pero Jesús no se le presentó al hombre al que se suponía que tenía la autoridad, sino que se le presentó a la mujer. Y eso es algo que parece muy bacano y muy importante que hoy discutamos y que reflexionemos. Y es que cuán importante es la mujer para Jesús y para Dios. Por eso cuando la creó, la creó del costado. Y cuando se estuvo aquí en la tierra, nunca la discriminó ni por su pasado, ni por su etnia, ni por nada. Sino que siempre le dio su lugar e incluso las puso a que fueran ellas las que proclamaran que él había resucitado y que él había venido. Y de todas las maravillas de lo que él realmente podía hacer. Para concluir, Dios cuando nos creó, creó a la mujer a su costado. Es decir, somos iguales en deberes, somos iguales en derechos. Y eso es algo que no por el hecho de ser mujer, tienes más derechos que el hombre, o por el hecho de ser hombre, tienes más derechos que la mujer. Pero no, Dios cuando nos creó, nos creó como la ayuda idónea, ¿cierto? Las creó a ellas como la ayuda idónea y a nosotros para que tengamos que responder ante Dios. Es decir, que nosotros sin ellas no podemos concretar la obra porque necesitamos de esa ayuda para poder concretarla. Por eso, cuando Jesús vino, puso tanto a los hombres y a las mujeres para trabajar en su obra por iguales, sin discriminarlos. Y espero seguirlos viendo acá. Únanse. Se les quiere mucho.